En esta tarde, Gloria al Señor, quiero hablar de algo muy importante, Gloria al Señor. Quiero hablar de estar preparado para la venida de Cristo. Y el tema de esta tarde es, Cristo viene. El tema de esta tarde es, Cristo viene, Gloria al Señor. Porque Cristo viene, aleluya, Cristo está a la puerta. La palabra Cristo viene o Cristo está a la puerta, para muchos suena como un disco rayado. Para muchos suena como un disco rayado, porque hay quienes dicen que desde hace muchos años se está diciendo que Cristo viene y Cristo no ha venido todavía. Bueno, Cristo no ha venido todavía. Dios es el que sabe la hora y el momento. Dice la Biblia que ni aún los mismos ángeles, que ni aún los mismos ángeles saben el momento y la hora de la venida de Cristo. Ni aún los mismos ángeles. Es por eso que estamos viviendo tiempo en el que hay muchísimas profecías y muchísimas enseñanzas donde se le enseña a la gente un dato, donde se le enseña a la gente una fecha, un mes, un día, un día en la semana de la venida de Cristo. Yo recuerdo que en los años 80 se decía que Cristo vendría para el año 2000. Recuerdo que en los años 80, en los años 90 se predicaba, lo sé porque como yo soy cristiana desde que soy pequeña, pues estoy en la sociedad cristiana desde muy pequeña y todos los acontecimientos yo lo he estudiado. Amado que me escucha, cuando yo estaba pequeña, yo oía decir que el Papa, el que murió, era el anticristo. Yo oía decir que este Papa era el anticristo. Amén. Y sin embargo, él murió y no fue el anticristo. También oí decir que los musulmanes, que de los musulmanes va a salir el anticristo. Amén. Ahora, no lo he visto con mis ojos, no ha sido así. Ya, porque nadie, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún ángel, ningún espíritu, ningún demonio, ningún diablo, nadie sabe cuándo es la venida de Cristo. Lo que yo sé es que como nadie sabe cuándo es la venida de Cristo, muchos de nosotros estamos comportándonos como que Cristo ya no viene. Estamos comportándonos como que Cristo no viene nunca. Como que esta profecía, como que esta enseñanza salieron, salieron como de un cuento. La venida de Cristo la tenemos como una fantasía, porque no vivimos preparados como que si Cristo viene hoy. No vivimos preparados como que Él está en la puerta. O sea, no hemos olvidado de esta enseñanza. No hemos olvidado de que Cristo viene. Porque como se ha dicho que Cristo viene, y Cristo no ha venido todavía, pues la gente se ha olvidado de esta promesa cuando dice la palabra de Dios que el Mesías vendrá. Que el Mesías vendrá y dice que todo ojo le verán, que todo ojo le verán, que cuando Cristo se aparezca, todo ojo lo van a ver, chiquito y grande lo van a ver, hombres y mujeres lo van a ver, animales, bestias, espíritu, diablo, infierno. Todo el mundo lo verá y se quedará asombrado con la grandeza de su hermosura, con la grandeza de su poder, con la grandeza de su aparición. Para este tema de hoy, quiero apoyarme en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que mucha gente le dice revelación. ¿Ya? Apocalipsis 3, o sea, revelación 3. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 3 dice, Acuérdate, pues, de lo que han recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. En este capítulo, dice, lo vuelvo a leer, en este capítulo, dice, lo vuelvo a leer, vuelvo a leerlo claramente, palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, Acuérdate, pues, de lo que ha recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. La palabra de Dios dice que tenemos, aleluya, que guardar lo que hemos recibido, el evangelio que hemos recibido, el arrepentimiento que hemos recibido, y el perdón que hemos recibido. Tenemos que guardarlo, tenemos que conservarlo, tenemos que guardar la experiencia que hemos tenido con Dios, la oportunidad que hemos tenido con Dios, la oportunidad que hemos tenido de arrepentirnos. Tenemos que guardarlo, porque si no lo guardamos, dice, pues si no, si tú no velas, si tú no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Este versículo dice, que si tú no velas, vendré como ladrón en la noche, porque en realidad nosotros no sabemos cuál es el día y cuál es la hora en que vendrá el Hijo de Dios. Nosotros no sabemos cuál es el día y cuál es la hora en que el Hijo de Dios se aparecerá en la nube. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo, o sea, los que se murieron cristianos, resucitarán primero para alcanzar, para ir a topar en la nube, para tener un encuentro en la nube con el Hijo de Dios. Y después resucitarán los que están en vida. Pero dice, que tenemos que guardar lo que hemos recibido, velando, o sea, vigilando, o sea, con un espíritu alerta, porque nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Hijo de Dios. Pero lo que yo te quiero decir es, que todo aquel que no esté velando, es el que no sabe el momento de la venida del Hijo de Dios. Pero todo aquel que está velando, tal vez no sepa la hora, tal vez no sepa el minuto, tal vez no sepa cuál año, tal vez no sepa cuál sea el momento. Pero sin embargo, este, el que está velando, lo va a sentir en su espíritu, siente en su espíritu la condición, aleluya y gloria, de que su Señor está cerca. Siente en su espíritu la condición de que algo va a suceder. Siente, aleluya, una pasión en su corazón, una candela, aleluya, ese presentimiento glorioso de que algo va a suceder. Dice la Biblia que todo aquel que no esté velando, dice la Biblia que el Hijo de Dios se le aparecerá como ladrón en la noche, de repente, cuando tú estés durmiendo. Caerá el ladrón sobre ti cuando tú estés durmiendo. Así será la venida del Hijo de Dios, será cuando tú estés durmiendo. Pero si tú no estás durmiendo, aleluya y gloria, si tú estás velando, aleluya y gloria, la venida de Cristo no será por sorpresa. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu lo está esperando, porque tu alma lo anhela, porque no te has dormido, aleluya. Tal vez tu cuerpo físico sea dormido, pero tu espíritu está alerta, pero tu espíritu está vivo, pero tu espíritu está encendido en llama de candela, esperando a tu Señor. Por eso, para aquellos que no están velando, la venida de Cristo será una sorpresa. Pero para ti que lo está esperando, en amor, para ti que lo está esperando, aleluya y gloria, no será una sorpresa, porque tu espíritu siente que su venida está cerca. Tu espíritu se comporta como que Él viene ahora mismo. Tu espíritu se comporta, aleluya, como que ya Él ha descendido. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Si analizamos este versículo de la Biblia, gloria al Señor. Si lo analizamos bien, ¿qué dice? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, aleluya. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Pues si no vela, dice, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Pero tú que estás velando, no será una sorpresa, porque tú lo estabas esperando. Porque tú que estás velando, tú no los recibirás como sorpresa. Porque para eso velaste, para estar preparado para recibir a tu Señor. Todo aquel que anda buscando la presencia de Dios, la venida de Cristo, aleluya, no lo espanta. La venida de Cristo no lo asusta, porque está esperando a su Mesías. Y porque lo está presintiendo en el Espíritu, porque la condición de su poder, te lo deja sentir, aleluya y gloria. Oh, gloria a Dios. Es por eso que dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y de lo que tú has oído en el Evangelio. Acuérdate de lo que aprendiste de la Biblia. Guárdalo y arrepiéntete. Nosotros debemos vivir. Nuestra condición espiritual es una condición espiritual de arrepentimiento. Tenemos que vivir arrepentido. Tenemos que vivir arrepentido. Nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios, porque poniendo por tardancia la venida de Cristo. Hay personas que lo tienen por tardancia. Hay personas que piensan que Cristo se ha tardado mucho. Hay personas que piensan, aleluya, o que Cristo se ha olvidado de ellos y que no vendrá, aleluya. Y que no vendrá, gloria al Señor. Déjame decirte que todo aquel que está desesperado, aleluya, para que Cristo venga, gloria al Señor. O que ha caído en duda, que ha caído en duda, de la venida de Cristo cayó en esta condición, aleluya, porque no estuvo velando. Porque todo aquel que está velando, esperando la venida de Cristo, quedará paciente. Como dice el Salmo de David, dice, pacientemente esperé en Jehová. Tenemos que esperar con paciencia a Jehová. Tenemos que esperar su venida con paciencia. Todo aquel que vela, todo aquel que está alerto, todo aquel que busca la presencia de Dios y le espera, tendrá la capacidad de esperar a Dios con paciencia, sin importarle el fuego de prueba que esté pasando, el fuego de problema que esté pasando, todo aquel, aleluya y gloria, todo aquel, gloria al Señor que vive velando, podrá esperar a su Señor con paciencia. No se desesperará, aleluya, no murmurará contra la venida de Cristo, sino que esperará, aleluya, incluso, aleluya, no le importa si Cristo, que cuando Cristo venga, lo encuentre muerto o vivo. Porque dice la Biblia, que los que han muerto en Cristo, resucitarán primero, para esperarlo en la nube. Y dice la Biblia, que los que estén vivos en Cristo, resucitarán después, aleluya, y encontrarán a su Señor en la nube. Y dice la Biblia, que todos ojos le verán, gloria a Dios. Cuando la Biblia habla de que todos ojos le verán, dice, esto significa que todo ojo lo va a ver al mismo tiempo. Esto no significa que aquí en Europa lo van a ver en la mañana, porque en Europa ahora es de mañana y en el Caribe es de tarde. No, déjame decirte que cuando Cristo se aparezca, se va a paralizar el tiempo. Cuando Cristo se aparezca, no va a existir ningún tipo de tiempo ni ningún tipo de luz. Él mismo será la luz, Él mismo será el tiempo, Él mismo será el momento, Él mismo será la hora, Él mismo será el mes, Él mismo será el año. Cuando Él se aparezca en las nubes, todo el mundo le verá a un mismo tiempo, gloria al Señor. Y déjame decirte que ese Señor que se va a aparecer en la nube, ese es el Señor a quien tú le serviste, ese es amado Señor por el cual tú lloraste, ese es el amado Señor al cual tú le entregaste tu vida. Será el día más impactante de tu vida, cuando tu Cristo, cuando tu Dios, aleluya, cuando tu Libertador venga a buscarte, a liberarte de la ira que vendrá, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, anhelamos ese día en el que el Señor venga, gloria a Dios, y nos libre de la ira de Dios, aleluya. Va a haber un día de gran tribulación, gloria al Señor, dice la Biblia, que este día de gran tribulación va a ser una tribulación que nunca jamás haya la humanidad experimentado. Pero sin embargo, aleluya, cuando dice la Biblia, que Él viene como ladrón en la noche, que Él viene para salvarnos, aleluya. Él viene para salvarnos, aleluya, para librarnos de la ira que vendrá, oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Yo quisiera ir a Mateo 24. Oh, siento a Dios en esta hora. Dios su presencia, aleluya. Es grandiosa, gloria al Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Mateo 24.3 Quiero derivar de este versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque en este versículo de la Biblia, Jesús hablaba con los discípulos, Jesús hablaba de persecuciones, Jesús hablaba con él, y Jesús le hablaba a ellos de su venida, de su regreso. ¿Por qué? Porque los discípulos, como andaban con Jesús todo el tiempo, caminaban con Jesús todo el tiempo, ellos creían que ellos tenían derecho a saber la hora y el momento. Pero dice la Biblia que ni aún los mismos ángeles sabrán el tiempo, ni la hora de la venida del Señor, ni aún los mismos ángeles en el cielo. Eso dice la Biblia. Entonces, los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús cuando Jesús le hablaba de su venida. Esto está en Mateo 24.3. Y mira qué dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Sabes? Los discípulos se creían con derecho. Nosotros a veces nos creemos con derecho de mucha cosa, por la relación que tenemos con Dios, por la relación que tenemos con Dios, creemos que nos merecemos, que el Señor nos revele todas las cosas, creemos que nos lo merecemos. Bueno, lo que sí yo quiero decirte es que todo aquel que tiene una relación con Dios, una buena relación con Dios, que Dios le revela todo lo que Dios quiera, pero el tiempo y la hora y ese momento de la venida de Cristo no será revelado a nadie con fecha ni con hora. Porque ahora hay muchísimos profetas diciendo que será en septiembre, diciendo que la venida del Mesías será en el 2016, que la venida del Mesías será en el 2000 que pasó, que la venida del Mesías será en el 2005 que pasó. Amén. Cuando la persona da profecía por emoción, se convierte en un falso profeta. Un falso profeta es aquel que profetiza con una mala intención. Pero cuando tú, aunque tengas tu buen corazón, aunque tú no tengas malas intenciones, pero sin embargo eres emocionalista, te pones a hablar por emoción que Dios te dijo que la venida del Señor será en tal hora o en tal momento, entonces te vas a convertir en un falso profeta sin que tú lo quieras. Por eso nosotros no tenemos que administrar la cosa de Dios por emoción. Nosotros no tenemos que tratar la cosa de Dios por emoción. Tenemos que tratar la cosa de Dios por lo espiritual. Y cuando alguien quiere ser espiritual o quiere tener una buena relación con Dios o quiere ver la profecía cumplida, lo menos que puede hacer es ponerse a inventar fecha, hora, profecía. Dice la Biblia que nadie sabe ni la hora ni el momento de qué día será la venida de Cristo. Y los discípulos se lo preguntaron a Jesús y ellos le dijeron así, Mateo 24, 3, dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, ellos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo será esta cosa y qué señalabas de tu venida y del fin del siglo? Y yo yo creo que le respondió Jesús en el versículo 4, escuchen el pueblo. Respondiendo a Jesús le dijo, Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Ves? Jesús le da una advertencia. Jesús le dice, mira, cuando los discípulos le preguntaron, ¿Qué señales habrá antes de su venida? Porque los discípulos querían tener una señal para saber, ¿Ah? Una señal para saber la venida de Cristo. Déjame aclararte, pueblo que me escucha, que tú y yo no solamente esperamos la venida de Cristo, sino también esperamos la muerte. ¡Jaléluya! ¡Ah! Porque si la muerte nos sorprende, y no estamos preparados para irnos en esa venida de Cristo, entonces no tendremos más oportunidad, porque los hijos de Dios viven esperando solo a Cristo, pero no esperan la muerte. Si tú te mueres y la muerte te sorprende, ¡Ah! Y tú no estás preparado con Dios. El versículo de la Biblia donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú eres cristiano, pero tú no estás preparado para irte con Dios, entonces tú no vas a resucitar con Dios cuando dice en la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tú no vas a pertenecer a esa resurrección porque tú dices que eres cristiano. Yo quiero decirte que ser cristiano no salva, que lo que salva es que tú apliques la palabra de Dios. Eso es lo que te va a salvar. No es el nombre religioso de ser cristiano lo que te va a salvar. Lo que te vas a salvar es que tú apliques la palabra de Dios. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿Qué señal habrá antes de tu venida para nosotros saberlo y estar preparados? Y Jesús le dijo, oye lo que le dijo Jesús. No, sino que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Esa es una de las señales. Que se van a levantar falsos cristos. Que habrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Que habrán muchos diciéndose yo soy el gran maestro. Que habrán muchos diciendo yo soy el gran siervo de Dios. Que habrán muchos diciendo yo soy el gran hombre de Dios. Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Habrán muchos hombres diciendo que ellos son el Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú y yo estamos preocupados buscando una fecha para dársela a Dios de la venida de Cristo estamos carnalmente preocupados para que Cristo venga pronto. Entonces, cuando se levanten esos falsos profetas y esos falsos cristos entonces, si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios pues tú le vas a creer a ellos y te vas a ir a ellos y tu fe será confundida tu confianza será confundida no vas a esperar al Mesías es por eso que es necesario aplicar lo que dice en Apocalipsis 3, 3 o sea, Revelación 3, capítulo 3, versículo 3 cuando dice no te olvides de lo que tú aprendiste guárdalo y arrepiéntete y vive una vida velando, vigilando esperando la venida de Dios cuando tú vives una vida velando por Dios esperando la venida de Dios cuando vives una vida arrepintiéndote cuando tú guardas lo que tú has recibido y lo que tú has enseñado aleluya y gloria cuando estos falsos maestros se levanten cuando estos falsos cristos se levanten ellos no te van a seducir ellos no te van a convencer ellos no te van a arrastrar con ellos ellos no te van a robar el verdadero Cristo ellos no te van a robar esa fe ellos no te van a robar tu adoración ellos no te van a robar nada porque tú estás bien cimentado tú estás bien cimentado dice un versículo de la Biblia también que cuando se levanten esos falsos cristos a muchos de los que están en la fe muchos de los que están en la fe serán seducidos y se irán es verdad es verdad pero se van a ir aquellos que no velan se van a ir aquellos que no vivan arrepentidos se van a ir aquellos que no estén alerta se van a ir aquellos que han cambiado de visión sí porque hemos cambiado de visión primero teníamos la visión de Dios primero teníamos la visión del Hijo del Hombre primero teníamos la visión de Cristo y la hemos cambiado por nuestro propio interés y la hemos cambiado por nuestro propio nombre y la hemos cambiado por nuestra propia fama y la hemos cambiado por nuestra propia preocupación y la hemos cambiado por nuestro propio dinero y la hemos cambiado hasta por familiares. Entonces, cuando estamos en esa condición, seremos seducidos por falso profeta. Seremos arrastrados por falso profeta. Cuando dice el libro de Apocalipsis, o sea, Revelación 3.3, que tenemos que estar vigilando y que lo que hemos aprendido lo tenemos que guardar. La palabra de Dios que hemos aprendido la tenemos que guardar. La tenemos que ministrar a nosotras. La tenemos que tratar. La tenemos que profundizar. La tenemos... ¡Ay, santo, aleluya! ¿Cómo es que muchos de nosotros hemos aprendido en un tiempo tantas cosas y que después de que pasa el tiempo, es como que lo que hemos aprendido ya no existe en nosotros? Ya no existe en nosotros, ¿sabe? Ah, lo que hemos aprendido hace cinco años ya no existe. Ah, lo que hemos leído, aquel capítulo de la Biblia que hace tres años me ministró, o aquel capítulo de la Biblia que hace tres meses me impactó, ya no me impacta. Ya la palabra de Dios no me llena. Ya no hace nada conmigo. Ah, entonces, eso significa que el Espíritu será fea. Cuando el Espíritu está vacío, entonces vendrán las falsas doctrinas, la falsa profecía, entrarán las falsas enseñanzas, entrarán las falsas profecías de falsos maestros, de falsos profesores, aleluya. Ah, pero Dios nos manda a guardar la palabra de Dios. Dios nos manda a guardar la palabra de Dios. Dios nos manda a guardarla. Dios nos manda a guardar la palabra de Dios, a hacer que nos ministre, que la palabra de Dios nutra nuestro espíritu, porque el espíritu tiene que ser nutrido. El espíritu tiene que ser lleno de vitamina de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Las personas que no estén nutridos de la palabra de Dios siempre sienten que les falta algo y siempre viven buscando una profecía. Siempre viven buscando una profecía. Yo quiero decirte que los falsos profetas se van a ir con aquellos que nada más vivan buscando profecía, que nada más vivan buscando que alguien le diga algo de su futuro. ¿Por qué? Porque esa es una condición en la que ya vivían en el pasado. En el pasado vivían leyéndose la taza, vivían mirando la baraja, vivían yendo donde el brujo, a que el brujo le cambie el destino, a que el brujo le diga algo de su destino. Entonces, cuando venimos a Cristo, queremos tratar a los hombres y a las mujeres de Dios como brujos. Venimos a consultarnos como consultábamos a los brujos. Donde quiera que haya un pastor, ahí vamos a ver si nos dan una palabra de profecía. Pero yo quiero decirte en esta tarde, aleluya y gloria, que la palabra misma habla por Dios, que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la mente de Dios, que en la Biblia estaba destino, que en la Biblia está tu destino, que la Biblia, gloria al Señor, hablará de tu destino, que la Biblia, gloria a Dios, hablará de tu suerte, que ahí está lo que tú estás buscando, que si tú quieres consultar tu destino, ven y consulta la Biblia, ven y habla la Biblia, ven y dile al Espíritu Santo que te haga comprender. Dice aleluya y gloria en Jeremías 11, 29. Yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti. Gloria al Señor, porque Él es, Dios es el que conoce el destino. Ese destino, ese destino que tú quieres consultar, Dios es quien lo conoce. Por eso Jesús le respondió en Mateo 24, 4, respondió Jesús y le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Van a venir muchos en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y la fe será confundida. Habrá confusiones. En este tiempo estamos viviendo muchas confusiones en nuestra fe. En este tiempo estamos viviendo muchísima confusión. Estamos tan confundidos con los diferentes evangelios, con la diferente, la diferente creencia que tenemos, y la diferencia, que, eh, eh, formación que tenemos. Pero lo que Dios quiere es, aleluya y gloria, que pongamos nuestro espíritu en un acuerdo, para que juntos les adoremos, para que juntos les adoremos. Dice un versículo de la Biblia, el que no está contra mí, el que no está contra mí, conmigo está. El que no está contra mí, conmigo está. Ah, vamos, lo importante de toda nuestra creencia, y de que cada uno de los otros tenga nuestra propia formación, lo importante es que tengamos un solo Señor, que es Jesús, que tengamos un solo bautismo, que es el bautismo del agua, y el bautismo del Espíritu Santo, que tengamos un solo Padre, que es nuestro Padre Celestial, y que tengamos al Espíritu Santo. Cuando pongamos nuestra visión ahí, todos tendremos un espíritu de acuerdo, no importa la formación que tengamos de diferentes formaciones, amén, aleluya. Lo importante es, como dice Cristo, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán, engañarán a aquellos, aleluya, que no han, aleluya, de lado, y que no se han mantenido, aleluya, fuera de la palabra que han recibido. Oh, gloria a Dios. Dice el versículo 5, de Mateo 24, 5. Dice, Mateo 24, 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el 6 dice, y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Y mira, que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y todavía no es el fin. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, danos una señal, de cuándo será la venida de Cristo, danos una señal. Jesús le dijo, una de las señales es, que vendrán muchos en mi nombre, esa es una de las señales, que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y la otra señal es, que oiréis de guerra, esa es otra señal, de que la venida de Cristo está cerca. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira lo que dice Jesús a los discípulos, y déjame decirte que esos discípulos no oyeron rumores de guerra, que los que estamos oyendo rumores de guerra, somos tú y yo. Así que Jesús le dijo, una de las señales, de que mi venida está cerca es, que se levantará mucho Cristo, y la otra es, que habrán guerra y rumores de guerra. Pero Cristo le dijo a los discípulos, no os turbéis, o sea, no te preocupes que haya guerra, no te preocupes. Esa guerra no es para ti. Dice, no te preocupes. Esa guerra no es para ti. No os turbéis de la guerra, porque estamos turbados con la guerra. Estamos turbados. ¿Sabes? El pueblo de Dios está turbado con la guerra. El pueblo de Dios se confunde con la guerra. El pueblo de Dios se confunde cuando hay en la guerra niños que mueren. El pueblo de Dios se confunde cuando Estados Unidos manda a su ejército a pelear a otros países. Cuando estos ejércitos llegan a su casa, llegan sin pie, llegan sin mano o llegan heridos o tal vez no llegan nunca. Entonces nosotros también, lo del pueblo de Dios, también nos preocupamos por lo que estamos mirando en la noticia. Cuando vemos que en la noticia que hay niños que le explotan bombas en la mano, estamos turbados por la guerra que hay. Hay muchos ejércitos y guerrilleros que están formados por niños de 12 y de 13 años y el pueblo de Dios está turbado. El pueblo de Dios tiene dolor. El pueblo de Dios está triste por la guerra. Pero sin embargo, Jesús le dijo a los discípulos, no te preocupes. Esto está en Mateo 24, 6. Jesús le dijo a los discípulos, no te preocupes de que haya guerra, no te preocupes. Todas estas palabras tienen que ser cumplidas. El pueblo de Dios está triste porque hay guerra. El pueblo de Dios se pone triste porque hay hambre. El pueblo de Dios se pone triste porque no hay paz. Pero sin embargo, Jesús le dijo a los discípulos, no te preocupes porque es necesario que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Déjame decirte que tu condición espiritual debe ser que tú tienes que conformarte y aceptar la palabra de Dios como es. ¿Por qué no tenemos que preocupar porque hay guerra? Es necesario que haya guerra. ¿Por qué no tenemos que preocupar cuando hay huracanes? Es necesario que haya huracanes. Es necesario que haya temblores. Incluso, hay un versículo de la Biblia que dice que van a haber alguna isla que van a desaparecer en todos los caos de la naturaleza. En todos los caos de la naturaleza. Ya. Ah, Jesús le dijo y oiráis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Dice Jesús que es necesario. Dice Jesús que es necesario que haya guerra. Dice Jesús que es necesario que todo esto acontezca. Tú y yo no nos podemos oponer a la palabra de Dios. Tú y yo no nos podemos oponer a la palabra de Dios. No podemos enojarnos con Dios porque hay la mitad del mundo está enojada contra Dios porque dicen que Dios permite la guerra y se mueren inocentes. Porque dicen que Dios permite los huracanes y se mueren inocentes. porque dicen que Dios permite el hambre y se mueren inocentes. Porque dicen que hay muchos niños en el África muriendo de hambre y se mueren inocentes. Así que se ha levantado un odio hacia Dios, un odio hacia nuestro Señor, un odio hacia mi Cristo, un odio hacia tu Cristo, un odio hacia tu Rey, un odio hacia el reinado de Dios. Se ha levantado y por eso mucha gente por ese argumento se va y se aferra y se va y se une a la seta satánica que le enseña la seta satánica que Dios es un abusador, que Dios permite que los niños se mueran, que Dios permite que el universo sufra. La seta satánica le enseña a la gente que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios cruel, que Dios vino y creó unos cuantos hombres y lo tiró en el universo y lo puso a sufrir y corrió venganza contra Adán y lo sacó del jardín del Edén y le dijo a Adán, mira, tú tienes que sudar para comer y le dijo a Adán, mira, tú tienes que trabajar para comer así que la seta satánica dice que eso es un abuso, que ellos no están de acuerdo con esto. También la seta satánica dice que Dios abusó de la mujer diciendo que la mujer tiene que dar a luz con dolor y que no están de acuerdo con Dios. Yo quiero decirte pueblo de Dios que tú tienes que defender a tu Dios porque dice David en el libro de los Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le defienden y tú tienes que defender lo que Dios hace, tú tienes que aceptar lo que Dios hace, tú tienes que aceptar lo que le dijo Jesús a los discípulos, aleluya y gloria, que le dijo oye habrá rumores de guerra pero no te preocupe porque es necesario que esto acontezca, tú tienes que defenderlo, tú tienes que defender a tu Dios, estamos viviendo momentos de murmuración contra Dios, estamos viviendo momentos de crítica contra Dios, estamos viviendo momentos de crítica contra Dios, estamos viviendo momentos, aleluya, donde los hombres se rebelan contra Dios y donde cada día se levantan más grupos satánicos, más grupos del diablo diciendo que lo que Dios está haciendo está incorrecto, yo quiero aclararte que lo que Dios está haciendo está correcto porque cuando el hombre pecó, Dios le trajo solución y se despegó de su único hijo Jesús y lo mandó para que todo aquel que cree en él sea salvo, pero al hombre es que le toca acercarse a la salvación, el hombre es a que le toca a que cuando tú le des un flyer, le des una panfleta, lo acepte, a que cuando tú le prediques aleluya y gloria, ellos lo aceptan, pero sin embargo, cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú llevas el evangelio de Dios, no te quieren oír, no te quieren, no quieren atender nada de Dios, desprecian a Dios, es por eso que cuando hay guerra, tú no te preocupes porque Dios sí tenía la solución, Dios trajo a su hijo Jesús como una ofrenda de sacrificio, tú mismo estás mirando con tus ojos que el mundo desprecia a Dios, tú mismo estás mirando con tus ojos si el mundo se merece guerra o no, tú mismo estás mirando con tus ojos que el mundo es quien provoca la ira de Dios, quien provoca el hambre, quien provoca los terremotos, quien provoca los huracanes, aleluya y gloria, aleluya y gloria, oh gloria a Dios, aleluya, oh adoro la gloria de Dios en esta hora, oh adoro la gloria de Dios en esta hora, oh el Señor te reprenda diablo, el Señor te reprenda diablo, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús, gloria a Dios, oh gloria a Dios, dice la Biblia en el libro de los Salmos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le defienden, el ángel de Jehová tiene que acampar al lado de ti, porque tú le defiendes, cuando haya rumores de guerra, la guerra no te tocarán, y déjame decirte que si aún ahí la guerra te toca y tu alma se sale de tu cuerpo, tú ve y irás al abrazo de su Señor, porque cuando Jesús le dice a los discípulos habrá guerra, le está diciendo pero no te preocupe, porque cuando el alma salga de tu cuerpo irá ante tu Señor, déjame decirte que Jesús no ve la muerte como un problema, ¿sabe por qué? porque Jesús venció la muerte, Él mató la muerte, Él mató la muerte, Jesús mató la muerte, Jesús mató la muerte, Jesús mató la muerte, Jesús mató la muerte, y por eso la muerte no tiene que ser un problema para ti. ¡Oh gloria a Dios! Nuestro respeto y nuestra reverencia a aquellos cristianos que en este momento ellos están muriendo por no negar a Cristo, se están muriendo muchos cristianos, los están persiguiendo, los están matando, porque ellos decidieron no negar el nombre de Jesús, entregaron su vida, entregaron su vida, porque si de todo modo tocan su cuerpo, pero no podrán tocar su alma, gloria al Señor, la muerte no es un problema, aleluya, para Cristo ni para aquellos que han creído en Él, yo quiero acordarte, aleluya, que en el país que estamos viviendo, que tal vez es un país cómodo, y que si la persecución para matar a muchos cristianos llega a Holanda, aleluya, van a haber muchos que van a negar el nombre de Dios, porque están acostumbrados a vivir cómodos, déjame decirte, aleluya y gloria, que te va a tocar el momento de tomar una decisión, gloria a Dios, si tú no tienes poder ni autoridad para tomar la decisión de dejar un pecado, tampoco vas a poder tomar la decisión de negar el nombre de Cristo, mamá, mamá, shanda, la bacanda, porque así como tú estás tratando a Cristo ahora, lo vas a tratar cuando te persigan, así como tú estás tratando a Cristo ahora, lo vas a tratar cuando te persigan para quitarte la vida por Él, es por eso, aleluya y gloria, que tú tienes que ser fiel en lo pequeño, para que puedas ser fiel en lo grande, o sea, tú tienes que tomar decisiones ahora, para que si se presenta un día de tribulación y de persecución, ya tú estés preparado para tomar decisión, aleluya y gloria, aleluya y gloria, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, oh adoro la gloria de Dios, aleluya, oh adoro la gloria de Dios, aleluya, oh gloria al Señor, aleluya, oh gloria al Señor, dice en Mateo 24, 7, dice, cuando Jesús le contestó a los discípulos, dice, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino y habrá peste y habrá hambre y habrá terremotos en diferentes lugares, Jesús le contestó a los discípulos, eso también va a ser la señal de mi venida, eso también va a ser la señal de mi venida, la primera señal fue que se levantarán falso profeta y falso Cristo, la segunda señal fue que que vendrán muchos en su nombre, que vendrán muchos en su nombre, y la tercera señal fue que habrán guerra y rumores de guerra y la otra señal es que se levantarán naciones contra naciones, se levantarán naciones contra naciones y esa división y ese pleito y esa guerra que se va a levantar naciones contra naciones, esta guerra también se va a presentar en nuestra casa, ahora, déjame explicarte por qué, ¿sabes por qué? porque hay muchísimo matrimonio de diferente nacionalidad, por ejemplo, si, si yo estoy casada, si soy dominicana y estoy casada con un hombre de curazao, cuando se levante la guerra naciones contra naciones, si, si el gobierno de mi país ataca el gobierno del país de mi esposo, entonces, habrá también en el hogar una división, habrá también en el hogar una división, porque el gobierno de mi esposo matará a mucha gente y mi propia familia en mi país, entonces, eso hará que en mi propia casa habrá guerra y habrá divisiones, pero aquellos que conocen la palabra de Dios no será así, aquellos que conocen la palabra de Dios sabrán que será el cumplimiento de la palabra de Dios y tendrá paz en su casa, tendrá paz en su casa, pero aquellos que no conozcan la palabra de Dios cuando se estén levantando naciones contra naciones, habrá muchas guerras en los propios hogares, habrá muchas guerras en la propia casa, atención pueblo, guarda lo que guardaste, guarda lo que recibiste de Dios, arrepiéntete, ve la gloria al Señor, porque vendrá Jesús como ladrón en la noche y cuando está cumpliéndose la profecía de Dios, como tú conocerás la palabra de Dios, habrá una paz, aleluya, habrá una paz, será como aquel día que Dios mandó, aleluya, la plaga de tinieblas, dice en el libro de eso lo que Dios mandó, la plaga de tinieblas en Egipto cuando el faraón no quería dejar salir al pueblo de Egipto, pero sin embargo en la casa de los silahelistas habrá luz, así será en nosotros, así será, cuando haya guerra habrá paz en nuestra casa, cuando haya petilencia habrá paz en nuestra casa, cuando hayan terremotos nosotros quedaremos vivos, todo aquel que guarda la palabra del pacto, todo aquel que guarda la palabra de Dios y dice la Biblia aleluya y gloria que Jesús le dijo que una de las señales habrá cuando antes de mi venida es que se levantará en naciones contra naciones y reino contra reino y habrá peste y habrá hambre y habrá terremotos pero el hambre no te va a tocar porque dice la Biblia que el justo por su fe vivirá y cuando en la tierra del país que tú vivas no haya comida tú tendrás tu fe y le vas a pedir a Dios y Él te traerá comida y será como de aquellos días cuando Dios aleluya y gloria le trajo al profeta aleluya el pan que mandó a los cuervos aleluya que mandó a los cuervos a traerle el pan al profeta y los cuervos iban y lo alimentaban será así así será tu fe porque cuando haya hambre en la tierra dice la Biblia que el justo por fe vivirá y tú vas a vivir por fe tú vas a vivir por fe tú vas a vivir por fe aleluya y gloria tú vas a vivir por fe gloria al Señor tú vas a vivir por fe gloria a Dios tú vas a vivir por fe gloria al Señor dice la Biblia gloria a Dios que el justo por fe vivirá gloria al Señor dice la Biblia gloria a Dios que el justo por su fe vivirá y cuando haigan enfermedades cuando haigan terremotos cuando haigan enfermedades cuando haigan terremotos cuando haiga peste cuando haya enfermedad aleluya tu fe aleluya La fe que tú cargas, aleluya, ay, aleluya, moverá el poder de Dios a que te sane, moverá el poder de Dios a que te sane. Una atención a todo aquel que no tiene fe. Si tú no tienes fe en esta hora, yo quiero decirte que comience a pedirle a Dios que te dé fe, porque va a llegar un día que tú necesitarás de tu fe para sanarte de peste. Dice la Biblia que en los últimos días habrá pestes y enfermedades, y yo quiero decirte que para esa peste y para esas enfermedades no habrá cura, no habrá hospital, no habrá doctor. La ciencia de los doctores se acabará, la sabiduría de los doctores se acabará, pero sin embargo tu fe no se va a acabar, aleluya, y tú te sanarás por tu fe. Y no solamente eso, que tú irás de casa en casa a sanar a los que están enfermos, porque Dios te ha llamado para sanar la nación. ¡Gracias! 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 En los tiempos de falso profeta, en los tiempos de falso maestro, tu fe dictará, tu fe te defenderá, tu fe defenderá tu familia, tu fe te traerá comida, tu fe te dará el poder para sanar a los enfermos, para sacar endemoniados a mamá, 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 shara, porque por tu fe, tú traerás el orden a la tierra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, adoro la gloria de Dios, adoro la gloria del Cordero. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, adoro a Dios, adoro a Dios, adoro a Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor, mi alma te adora en esta hora. Oh, mi alma te adora con mucha unción, con mucho poder, con mucha gloria y mucha autoridad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia en Mateo 24, 8. Y todo esto será principio de dolor. Todo esto será principio de dolor. Si Jesús dice que el hambre, la peste, los falsos profetas, será principio de dolor, imagínense el dolor mismo. Imagínense el dolor mismo, porque el pueblo de Dios verdaderamente va a ver estos principios de dolor, pero sin embargo el justo por fe vivirá. Pero el dolor mismo será la ira de Dios. El dolor mismo será la tribulación. El dolor mismo será la tribulación, será la ira de Dios. Será una tribulación nunca visto. Será un dolor nunca visto. Será una tribulación nunca experimentada. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aleluya. O sea, dice la Biblia que nos van a perseguir y habrán muchos de nosotros que van a ser muertos como está sucediendo ahora. Pero dice en el capítulo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos y a otros se aborrecerán. Dice que vamos a ser aborrecidos por la gente y por nuestra propia familia. Atención a todo aquello que quiere vivir un evangelio rosa, un evangelio de flores. Yo quiero decirte que cuando tú vayas con la verdad, tu propia familia te rechaza. Cuando tú vayas con tu fe, tu propia familia te va a rechazar. Aleluya. Que va a ser una gran tribulación. Pero sin embargo, en esa gran tribulación, Cristo va a venir y nos va a raptar para librarnos de la ira misma de Dios. Porque habrá una ira misma, una rabia de Dios, un cali de la copa de Dios, aleluya, que será vaciado sobre la tierra. Y vendrá una ira y un enojo y una rabia que Dios va a tener, aleluya. Pero sin embargo, Cristo nos librará de esa ira. Cristo nos librará de la ira misma de Dios. Y nos arrebatará, dice la Biblia, nos arrebatará, nos raptará, nos raptará para librarnos de la ira, para librarnos de la ira de Dios. Vive una vida guardando la palabra de Dios, vive una vida, vive una vida así, vive una vida así, guardando la palabra de Dios, para que tú puedas ser librado del rato. Dios, ¿sabe qué dice? En el capítulo 11, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ah? Engañarán a muchos. Y dice en el capítulo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira, cuando el amor se acaba, cuando el amor se acaba, se acaba la paz. Cuando el amor se acaba, se acaba la paciencia. Cuando el amor se acaba, se acaba la tranquilidad y se apaga la sonrisa. Y comienza los disturbios, tanto en nuestras almas como en nuestro espíritu. Serán tiempos malos, pero sin embargo, Jesús nos va a librar. Aleluya. Pero dice la Biblia en el capítulo 13, Mateo 24, 13. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en toda parte del mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero cuando sea derramada la ira misma de Dios, cuando sea derramada la ira misma de Dios, entonces Cristo raptará a su iglesia para librarlo de la ira que Dios va a derramar. Y del cal y de su ira, de su ira que Él va a derramar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga.